¿Quién es esto? ¿Qué quieres? No es importante, pero tengo información muy importante. Adiós. ¿Quién es? No lo sé. Dijo que hay un tesoro en el arroyo. ¿Un tesoro? Sí, un tesoro muy grande. ¡Dios mío! Pero solo uno puede reivindicarlo. Después. Estoy listo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias por ver! Ahora, Trump puede ser feliz. ¡Gracias por ver!